Pese a los recortes presupuestales al Estado, que ascienden a prácticamente 4 mil millones de pesos, se seguirán apoyando a pequeños, medianos productores y emprendedores locales. Así lo dio a conocer el gobernador del Estado, Mauricio Vila Dozal, durante la entrega de los programas Tu Empresa, Tu Marca Yucatán, así como Emprendimiento y Economía Social. Este es un año muy complicado económicamente y yo les quiero platicar por qué. Miren, el gobierno del Estado de Yucatán en el año 2020, el próximo año, va a recibir 4 mil millones de pesos menos de la federación. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener menos dinero para poder hacer las cosas que necesitamos aquí en Yucatán. A esto hay que agregarle, pues que ustedes saben que cada año hay inflación, hay aumentos salariales, así que no puedes hacer lo mismo con lo mismo porque los gastos van subiendo. Pero esto no es pretexto, hay que hacer más con menos, hay que hacer más eficientes. Pero lo que hemos estado haciendo aquí en Yucatán, que nos ha dado muy buenos resultados, es hacer alianzas. Y por eso yo quiero agradecer a la Fundación Kellogg, junto con la cual hemos invertido 6.2 millones de pesos para poder estar apoyando proyectos productivos en el interior del Estado, como los que hoy... Al entregar los apoyos, el director del Instituto Yucateco del Emprendedor IEM, Antonio González Blanco, señaló que la entrega de estos apoyos es un esfuerzo en conjunto para brindar la posibilidad para que los emprendedores puedan desarrollar sus ideas de negocios al mismo tiempo de ser sus propios jefes. En el IEM, contamos con un equipo de profesionales al cual aprovecho para agradecerles que de manera permanente otorgan asesorías, cursos y talleres de capacitación focalizada por todas las zonas geográficas de nuestro Estado. Mediante estos programas, señor Gobernador, refrendamos nuestro compromiso para continuar trabajando en proyectos efectivos que den respuesta a las necesidades de este ecosistema de emprendimiento. Cada día son más los que se suman para trabajar de la mano en proyectos que detonen la transformación social de nuestro Estado. Muchas gracias a cada uno de ustedes porque hoy estamos en el camino para que Yucatán sea referente de emprendimiento social y productivo, no solamente en México, sino en todo el continente. Una de las beneficiarias agradeció este apoyo y aseguró que además del mismo, el registro de sus marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial INPI les trae certeza a quienes están emprendiendo por su cuenta. El día de hoy recibimos el certificado que nos acerca un paso más a un registro correcto de nuestras empresas, por medio del cual adquirimos mayor libertad para promover nuestras marcas. Con el fin de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, esta convocatoria nos da un apoyo del 81% del costo del registro, siendo beneficiadas 200 marcas y empresas de diferentes ramas en todo el Estado. Nos otorgaron un taller de capacitación impartidos entre el Instituto Yucateco de Emprendedores IYEM y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial INPI. Asimismo, el personal del IYEM nos brindó consultoría para realizar el proceso y la tramitología necesaria para que este registro fuera exitoso. Uno de los beneficios de la convocatoria es la formalización de nuestros negocios. Por medio del registro de nuestro logotipo o nombre de nuestra empresa, Antelimpi, este proceso tendrá para la empresa un nivel reconocido a nivel nacional o hasta internacional por medio de una imagen o de un nombre. Con imágenes de Jonathan Juan, para Noticieros Telesur, Guillermo Castillo. Gracias por ver el video.